Los dos le pejan con las rodillas, no era sencillo, porque ataca con las rodillas y el mismo fregueño también. No me puedo poner de su labio en todo. Y otra vez Cárdenas, el centro que tiene realmente es extraordinario. Es extraordinario, le gana fácilmente a Gallardo, a la zona medina, pero si no es un delantero poderoso, no es un delantero más. Bueno, a ver, a ver, que ya mate, que mate, que mate. ¡La topa en el fondo del guardameta, fregueño! ¡No, cabón, eh! Sí, señor, esta sí muy buena, pero bueno, te digo una cosa, tienes tres en el área contra Guatemala, no la metes, te tienes que ir a tu casa. Y la mano derecha de fregueño, Jorge, realmente es extraordinaria, ¿no? Como el tipo ataca la mano por derecho, ¿no? No, esa atajada es impresionante, como dice Andrés, mira, aquí la volvemos a ver. ¡Puestos hacíamos esa atajada!